La oficina del comisionado del Ministerio de Relaciones Exteriores de China en la Región Administrativa Especial de Hong Kong ha rechazado las críticas formuladas por un congresista estadounidense sobre la actuación policial desempeñada en las últimas protestas. Un portavoz de la oficina del comisionado sostuvo que los residentes de la Región Administrativa Especial de Hong Kong gozan de derechos y libertades sin precedentes bajo el principio de un país, dos sistemas. Afirmó también que el Estado de Derecho es un valor fundamental de la sociedad hongkonesa. En relación al proyecto de ley que permitiría la extradición de fugitivos a la parte continental de China, manifestó que el gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong lo propuso para acabar con un vacío legal y que luego lo suspendió, tomando en consideración a la opinión pública. La oficina del comisionado agregó que no hay nada que justifique las protestas violentas e hizo un llamado a los políticos estadounidenses a no hacer la vista gorda ante los hechos de violencia, tales como el asalto a la sede del Consejo Legislativo y los ataques contra la policía. Finalmente, enfatizó que el gobierno central chino seguirá apoyando conforme a la ley a la jefa ejecutiva y al gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong.